Recordemos que el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, fue quien puso el dedo en la llaga con la corrupción que se venía presentando con algunos funcionarios de la Unidad de Salud de Arauca. La denuncia se basaba en la habilitación de hojas de vidas de supuestos médicos y abrir IPS de garajes. Hace algún tiempo denunciamos por redes sociales y en los entes de control de que se venía operando un grupo de personas dentro de la Unidad Administrativa de Salud que habilitaban a médicos extranjeros para poder trabajar en el departamento de Arauca. Estos médicos debían de presentar una documentación, habilitar esa documentación para poder empezar a trabajar legalmente dentro del territorio nacional, especialmente en el departamento de Arauca. Pues en esa época llegaron una información a mis manos, hice la denuncia donde se demostraba y se murmuraba que cobraban entre 5, 10 y 20 millones de pesos para poder habilitar a los médicos, especialistas y personas dedicadas al tema de salud y para habilitar títulos. Según Juan Alfredo Cuenza, el año pasado el gerente para la época de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, instauró la respectiva denuncia. Entonces se hizo la denuncia, se obligó a que el gobierno de turno en esa época, en cabeza del director de la Unidad de Salud, el señor Forero, hiciera la denuncia respectiva ante la fiscalía y efectivamente se dieron con la captura de dos personas. Lamentablemente son personas de la región, son personas araucanas. No celebro esto, pero celebro de que se haga justicia y de que se capture a quien se tenga que capturar para que las instituciones empiecen a trabajar de la forma adecuada. Porque hay instituciones que son un nido de corrupción, que no permite el libre desarrollo de las instituciones como tal. También denuncié que esas mismas personas, ese mismo grupo, venía habilitando IPS de garaje, que ni siquiera le hacían la visita respectiva cuando hacían la solicitud y aparecía en el retius habilitado para poder contratar con el Estado y con entidades del Estado. Entonces eso me parece muy delicado. Por eso tenemos hoy en día muchas IPS de garaje, que realmente lo único que tienen es el aviso, porque no tienen más, y vienen contratando con el Estado. El líder político destacó el trabajo de la Fiscalía General de la Nación en Arauca con la captura de estas dos personas de la unidad de salud. Gracias a Dios, hoy la Fiscalía toma una decisión y hace unas capturas. Me imagino que la Fiscalía General de la Nación tiene las pruebas de mérito y suficientes para decretar esa captura y hoy hacer la legalización de la captura, pues uno no le desea el mal absolutamente a nadie, más cuando sean araucanos, pero yo considero que la justicia debe actuar con toda la rigurosidad para que estos casos no se sigan presentando en el departamento. Para la época, Juan Alfredo Cuenza entregó a las autoridades las suficientes pruebas de lo que venían realizando en esta oficina de la unidad de salud de Arauca. Sí, totalmente, personas en esa época presentamos un paquete que lo entregamos y lo anexaron a las denuncias que hizo el señor Forero ante la Fiscalía y se entregaron unos documentos donde efectivamente habían títulos que no eran válidos, que ni siquiera los habían habilitado en Bogotá y que aparecían en el Retius como personas hábiles para poder trabajar en el departamento de Arauca. Entonces, en esa época se denunciaron que eran 17 médicos que habilitaron de forma corrupta, clandestina, ilegal. 17 médicos que trabajaron en el departamento de Arauca y 17 médicos que no sabemos ni quiénes son y aparte de eso no sabemos en qué lugar del departamento del país se encuentran hoy trabajando. Mientras médicos especialistas, médicos que han hecho su carrera acá en el país o en el extranjero están trabajando de forma honrosa, estos señores no sabemos quiénes son y pues le vamos a solicitar directamente al director de la unidad de salud que entregue una relación de qué médicos fueron los que habilitaron de forma irregular para que se dé conocimiento a la opinión pública. También se solicitará el listado a la unidad de salud de Arauca los médicos que fueron habilitados y las IPS para que la opinión pública lo conozca.